Chef Ale, te reto a hacerme este pollo frito súper crujiente. Me encanta el pollo frito, pero estoy segura de que lo vamos a poder hacer mejor. Para este delicioso pollo frito vamos a necesitar una taza de harina de trigo, 60 gramos de fécula de maíz, 2 cucharadas de curry, 2 cucharadas de ajo en polvo, 1 cucharada de jengibre en polvo y 1 cucharada de paprika. También vamos a utilizar una pieza de huevo, 2 cucharadas de mostaza de guión, que también puede ser mostaza tipo americano, cantidad suficiente de leche evaporada y cantidad al gusto de orégano. Por supuesto, tenemos aquí una pechuga de pollo sin piel, sin hueso y en trozos más pequeños. Lo primero que vamos a hacer es que en un bol vamos a agregar nuestra taza de harina, la pieza de huevo, mostaza de guión, fécula de maíz, la mitad del curry, la mitad del ajo, la mitad del jengibre y la mitad de la paprika. Un chorrito de leche evaporada y lo mezclamos todo. Le vamos a poner un poquito más de leche. Vamos a añadir la cantidad que sea necesaria de leche evaporada hasta tener una mezcla con la textura de los hot cakes. Ya que tenemos esta consistencia, vamos a añadir un poco de sal y pimienta. Y vamos a meter nuestros trocitos de pollo. Lo recomendado es que queden sumergidos y marinando en el refri por más o menos media hora, pero si los vas a hacer inmediatamente tampoco no hay ningún problema. Nos llevamos a refrigerar y ahorita regresamos. En lo que el pollo está listo, vamos a preparar la harina donde lo vamos a revolcar. Entonces tenemos aquí 400 gramos de harina con el resto del curry, ajo en polvo, jengibre y paprika. Aparte le vamos a desmenuzar o espolvorear un poco de orégano y otra pizquita de sal. Ahora sí, tenemos harina, tenemos el pollo y tenemos aceite muy caliente. Estamos listos para empezar. Yo les recomiendo que cuando van a empanizar o a rebozar algo, siempre tengan una mano sucia y una mano limpia, o como ustedes se acomoden. Entonces esta va a ser mi mano sucia. Esta va a ser mi mano limpia. Y a freír. Y así me voy a seguir con todo el pollo. Y así nos quedó nuestro delicioso pollo frito. Está súper jugoso, está crujiente, así que majo. ¡Reto cumplido! ¡Wow! Muchas gracias, Ale. Así que les vai hacer y p Caritas a Hotch McCartt, ¡Intervale, una partida! ¡Gracias,!" ¡Gracias, a tiempo! ¡Espame ya está! ¡Gracias! Checks macTI opis. cafe,